En el capítulo 11, el Alte Rebbe explica, a pesar de que hay que tener por un lado sumisión y por el otro lado también la alegría, dice las dos pueden ir juntas. Y esto es algo que ya se explicó anteriormente en el Tania, en nombre del Zoar, de que en un lado del corazón se tiene sumisión hacia Shem y en el otro el lado de la alegría. Ahora, aumentando esta alegría, hay que agregar también la emuná, la fe, la confianza y el corazón completo entregado a Shem en el hecho de que apenas la persona le pida perdón a Shem, enseguida a Shem lo va a perdonar, gracias a que Shem desea la bondad y tiene misericordia. Y por eso no hay duda alguna en el mundo que lo perdonará. Esto es lo que decimos en la vida diariamente, Baruch HaTashem, Hanuna Marbelis Loach, el misericordioso que aumenta en perdonar. Pregúntale al Alte Rebbe, es sabido que cuando una bendición es dudosa, no se debe decir, por miedo a mencionar una bendición en vano. Por eso, si decimos todos los días la bendición, esto significa que no hay duda alguna de que Hashem concede el perdón apenas la persona lo pide. Y si no fuera porque volvemos a pecar después, en realidad ya se hubiera cumplido la profecía de que seríamos redimidos, como dice la siguiente bendición, después de pedir perdón, Goel Israel, el que redime al pueblo judío. E incluso, entre una persona y la otra, también hay que tener esta cualidad. Que una persona, cuando le piden perdón, no debe ser duro de corazón y debe perdonar enseguida. E incluso, como el caso de la Gemara, una persona que le corta la mano a su compañero y le pide perdón, también debe perdonarlo. Y si tres veces vino a pedirle perdón y no lo hace, ya no es necesario volverle a pedir perdón a la persona. Con esto se entiende también la historia que cuenta el Talmud, de que David a Melech fue a pedirle perdón a los Givonim, un pueblo, por el hecho de que Shaul, el rey Shaul, en nombre del rey Shaul, había matado a muchos de ellos. Y ellos se negaron a recibir el perdón y no perdonaron. Por eso David a Melech hizo un decreto de que ellos nunca van a poder entrar en el pueblo judío, por el hecho de que el pueblo judío es misericordioso y no es rencoroso. Gracias por ver el video.